historia de carlos ah que estaba yo el otro día víctor y el otro día estaba yo con el día de instagram que usted me hizo todo lo malo yo soy todo lo malo que él tenga entonces estoy yo ahí cuando veo que pongan al pie cuando fue entrenador y yo me había olvidado la parte del entrenador cuando lo pasan y yo miro cuando me voy a ir a robar aquí en el resto se ha comprado se ha vendido se ha vendido quiere plata voy a tirar el billete ay el mono por primera vez regaló 50 mil y hace así ay se me volvió jajajaja me volvió por su billete ay esa risa yo tenía que hacer ¿Cómo es que se llama? La ambita de la tuyente ¿Qué es que? Y poné el pinto así ¿Qué es? Fausto, ¿y cómo era la... ¿Una ya te expulsó, cierto? ¿Qué es? ¿Y cómo era la vuelta con Chicho? ¿Que estaba atragado? Con Toro, con Toro ¿Con Chicho? Contala ahí para yo grabarla acá, Fausto ¿Otro más que a Corro? El Chicho me ponía a venir cuando hemos ido a pintar Si podía pegar lo que quisiéramos Si quiere ahora nos tenemos Ya está grabando ahí, ¿cierto? No, usted es solo un disco Si, 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 le encantaba a Chicho No, no así, sino así como... Hágale, hágale, está bien